Ustedes dos han estado juntos, ¿en algún momento te gustó? ¿Te llegó a gustar Carlos Dylen o en algún momento te llegó a gustar Dylen? Hoy vamos a responder las preguntas más frecuentes de nuestra audiencia. Sencillo, cada uno se va a sentar aquí y le vamos a hacer a la Clara la pregunta que ustedes mismos ponen en los comentarios a cada rato. ¿Tú te atreves a hacerlo? Tengo miedo a darlo. Yo te voy a sentar aquí también. Vamos arriba. ¡Reséntense! ¿A qué se dedican y cómo se llaman? ¿Qué? ¡Qué lento! En Instagram y todas las redes sociales, grabador de contenido artista y todo lo que ustedes quieran. Félix Fira, el que no me conoce, que entra a las redes sociales y que vea lo que yo hago y soy un vago que hace videos cuando quiere y cuando puede, si no puede, no lo hace. Yo soy Compré, el consejero de Magali, ustedes saben, el mismo aquí. Yo soy mi tercero. El que le tira los freestiles a Magali. Magali, desgraciado. Muy buenas tardes, mi nombre es Jeremy Herrera y hoy bienvenidos a Disney Channel. ¿A dónde? A Disney Channel, el show de Carlos Guerra. Mi nombre es José Aria, tengo 21, ¿cuánto? ¿23 años de edad? Y vengo del sector del Distrito Nacional. Y yo de Villanueva. Distrito Nacional. ¿Qué es lo que es? ¿Un estado? Es una provincia. Una provincia, Distrito Nacional, Monseñor. Yo soy de Distrito Nacional ¿qué? Monseñor es paya. Pero él vive cerca donde yo vivo, yo soy de Santo Domingo Valle, Distrito Nacional. ¿Yo? ¿Yo no vivo paya? ¿Santo Domingo Valle? Ah, es verdad. Distrito Nacional, aquí yo me ubico. Yo soy céntrico, yo soy zona céntrica. ¿A qué te dedicas tú? Soy influencer. Ah, yo también. Sabrina, ¿y tú? ¿Qué es un influencer? Empiezo por ahí. ¿Qué es un influencer? Para mí, realmente, es una persona que influye en la sociedad. O sea, que hace cosas y tiene una comunidad. Y la comunidad la sigue porque entiende que tiene impacto en la sociedad. Yo pensaba que un influencer era levantarse en la mañana y decir, hola, mi gente, me acabo de levantar. Me acabo de levantar, me voy a desayunar, tal y tal cosa. No, era eso a la cara, porque usted se levanta. ¿Y qué va? Sí, porque uno se levanta a las 2 de la tarde. Dije, qué bueno, dije, a las 2 de la tarde. Oye, eso es influencer. Ya. Eso es influencer. Eso es influencer de República Dominicana. Eso es en todos los países. En todos lados. ¿Cuál de los dos es mejor conquistando mujeres? Vas a ser honesto. Voy a ser honesto. Ok. ¿Conquisté a una mujer a mis 17 años y no he vuelto a conquistar una? O sea, que yo no puedo ser. Ya, soy yo. Eres tú. Si está buena, ignórala. Si está buena. Si es fe, dale su coro. Pero si está buena, en verdad ella está acostumbrada a que todos los tigres la... No, sí. Para tú llegarle, a primera instancia, si ella está muy buena y es la que está más bonita del coro, ignórala porque ella está acostumbrada a que todos los tigres la enamoren. Entonces tú siendo feo y la ignora, ella va a decir que lo que dice este feo es que me está ignorando. Le va de intriga, se va a poner patito, entonces ella tú le aplica los poderes. Yo opino que hay 3 tipos de mujeres diferentes. Uno que tú tienes que tener tu cuarto. Hay uno que tú tienes que ser hablador. Y uno que tienes que ser bonitillo. Y una que quiere los 3. Y una que quiere los 3. Mayormente casi tú a querer los 3. Y se tiene que conformar con uno que tenga 2. Exacto. Y ya. Pero de la forma de enamorar a una mujer, yo no tengo ninguna de las 3. No puedo... Ninguna de las 3 de las 3. ¿Cómo se conquista un hombre? Dale, empieza tú. Yo siento que un hombre se conquista, no diciéndole de la primera serie que te falta un gas. Que tiene deuda. Sí, de una vez porque hay gente... De que, ay, mi mamá está enferma. De una vez con eso. Mi mamá está enferma. Ay, ay. Y le dan a esta. Y el tipo sabe que... Ay, tú no lo enamoras, ay, tú lo apartas. Ay, lo apartas. Yo entiendo que tú lo enamoras cocinándole. Por la boca. Eso es... Muchas mujeres dicen eso, eh. Sí, yo creo que sí. Que por la boca. Por la boca. Lo que hagas con la... No, mentira. ¿Lo que hagas con la qué? ¿Lo que hagas con la qué? Eso influye también. Es que yo no se enamoré, en verdad. Es que a mí me gustan los tigres que les gustan las mujeres. Yo no puedo estar con tigres que les gustan los hombres. ¿A ti te gustan los tigres héteros? Héteros, a mí me encanta. ¿Y cómo tú logras voltear? Yo, primero, yo le escribo. Me hago muy amiguito de ellos. De que ven a conseguirte un par de chicas y todo. Se la consigo. Y después le hago una propuesta. La propuesta que incluye, te harás la pregunta. Te la contestaré. La propuesta incluye lo siguiente. La propuesta incluye que yo te consiga la tipa, pero que yo pueda estar ahí viendo a ver qué es lo que es, para ver si puede entrar a mano. Ay, Dios. ¿Y te haces eso con Paul? No. ¿Todavía no? No, yo lo he intentado con otras personas. Y después que después van a entrar a guapar. No lo he intentado con Paul. Que no, yo no le consigo nada a Paul. Paul tiene su vida. Bueno, realmente, es que yo no enamoro. Yo, di que atento a chiste, Ibai. Dije que yo hago chiste. Dije que estás lindo, pa. Exacto. Yo me escribo. Mando memes, Ibai. Y de repente estamos como juntos ya. Si yo no fuera amigo de Jeremy, yo hubiera hecho eso. Pero, ¿qué tipo de...? Pero, ¿y qué? ¿Pues yo tengo que ser sincero? Respeta a Paul. Pero, que yo no tengo nada con Paul. Tú estás bueno, loco. Dame banda. Y todo. Dime algo nuevo. Hay que besar a una mujer para conquistarla, para enamorarla. Yo tengo un truco. ¿Cómo es? Yo le digo mano negra. ¿Cómo es? Mano negra. Por lo moño. ¿Se mira? Ya, muchachos. Después que te vas a dar una mujer por ahí. Ella misma te dice dónde queda su casa y todo. Sí. Tú no tienes que empuñarla por ahí. También por el cuello, por el cuello. Pero tienes que tener cuidado, no te emociones. Agárrala por el cuello. Porque fácilmente, en vez de venir, se va. Se te va. ¿Vendrá? Se va a la enseñanza con las palmas. Will, ayúdala con las palmas. ¿Con las palmas? Con las palmas. ¿Pero a él? No, a él. ¿Cómo así? No, por favor. ¿Cómo se puede besar a una mujer para conquistarla? ¿Lento? ¿Suave? Bien. ¿Demonstración? Sí. Vale. Pero, pero no. Todavía, todavía. Todavía, todavía. Pero son dos con... Ahí. 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 Si quieres hacer un ejemplo, me avistan hoy yo. Porque, ¿qué le haces? Eso es chido. Entonces, van hablando. Le dicen, mira, mi amor, y esa pestaña. Como si te está cayendo esa pestaña. Ajá. Sí. Si te está cayendo. Déjame subirla y te la chulea. Y si no quieres, tú la agarras de ahí. Y estoy, te la pega. Yo hago lo siguiente. Y después te embalas. Y todo. Yo hago lo siguiente. Digo, tú no eres tan hombre, para que me diga un beso. Porque tu hombre ya no está 100% como... Más cruelizada. Y el tipo dice, no, yo soy hombre. ¿Por qué qué haces? Yo le dame un besito en la boca. Y yo digo, ah, pues ve, mi amor, vamos a probar. Y por ahí se va. Gracias. Yo lo intenté una vez con Carlos, pero Carlos no quiso. Oye, Carlos. Ay. 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 Ay, a tu la boca. Depende de la ocasión, depende del momento. Con la boca. Yo me imagino. Ah, ah, exacto, con la boca. Claro, con la boca. Bueno, ¿cuál es la técnica? ¿Cómo ustedes tienen que enamorarlos? A besos puros. Yo enamoré al mío con un beso. ¿Cómo fue? En la cabeza. En la frente, sí, en la frente. ¿En la cabeza? En la cabeza. Ah, en la cabeza, sí. En la cabeza. No, no fue ahí que lo enamoré. No, no fue así, no fue así, no fue así. Sí fue la cabeza, pero no así. No es la que tú piensas. Ok, sí. Influencer favorito de ambos. Yo. Yo también. Yo me amo. Yo soy la máxima. No hay uno más duro que yo. De verdad, literal. Ninguno de ustedes. No. Y está bien, está bien, está bien que tú te conformes con tampoco. Pero no te rías. ¿Qué se pone húmedo mientras se seca? La. ¡Ay! Sí, todo depende. ¿Qué se pone húmedo mientras se seca? Todo depende. Yo llego una vez tarde a mi casa y la mujer me entrececo y me entran a su apiazo por hacer que se mueve. Hay muchas cosas que se ponen húmedas. Ajá, ¿cómo qué? Los de una mujer que está lactando. Ay, mía, los señoritas. ¿Qué? Compre, ¿sabes cuál es? Ya, no, está difícil. Es que yo te pensé hablar de lo muy per... Oye, no me pare, no me pare. ¿Qué se pone húmedo mientras se seca? Hay dos cosas, porque a veces uno está metiéndolo de húmedo y eso está húmedo, no lo anda seco ahí. Anda para allá. Bueno, eso fue lo que yo pensé. Tengo que cambiar mi mentalidad, lo sé. O tú eres muy perverso, somos muy sanos. ¿Qué se pone húmedo mientras se seca? La toalla. ¡Correcto! La ropa. No, mi amor. La toalla sanitaria de las mujeres. No, la toalla normal. Sí, la toalla normal. No, ¿verdad? Ah, sí, es verdad. Ay, qué inculto todo. La toalla de la piscina pública. Es verdad. La del Centro Olímpico. Exactamente. Y la del Naco. La de Mónaco. Dada. Esta es para Carlos. Pregúntame, Diego. ¿Si compraste la Porsche para aparentar o por presión? No, para que tú sepas, yo lo dije cuando presenté la Porsche en el show. Ese siempre fue el carro de mi sueño. Y fue como yo demostrándome a mí mismo que pude llegar ahí. Sin embargo, como dije en ese video, eso no es el éxito de que compraste un carro. Usted no es exitoso, más ni menos, por tener un carro u otro. Ok, Glenn, ¿por qué nunca viajas con osito? Gracias. ¿Dónde que lo dejan? Nada más por la cima. Yo, a veces. Nunca. Llevo con él, pero él no está en cámara. Por ejemplo, hay varios destinos a los que yo he ido. Como Puerto Prata. Ajá. Entonces, chicos. Colombia. Exacto. Pobre osito, para que tú sepas. Para que tú sepas, el pobre osito. Le dicen, mi amor, vamos allí. Y le meten a la prima en el asiento de atrás. ¡Pam! No, que la prima va. Ese osito, yo no sé cómo ese hombre vive. Ese pobre hombre. Yo lo llevo colgado del alma, ese hombre, oíste. Grábame, mi amor. Acompáñame. Esto es lo de ella. Mira, pobre osito, mano, de verdad. Ey, escaneen eso. Para el video. Yo tengo una sorpresa. El asfixiado, ¿qué tal? ¿Alguna vez te ha gustado alguien diez años mayor que tú? ¿Diez años mayor que nosotros? Sí, en verdad, sí. Desde el colegio yo siempre he tenido esa vaina, porque a mí me gustaba la profesora de inglés. Porque acá la profesora de inglés siempre es como que tan buena. Y son frecas, ¿verdad? Sí, son como chiviricas. Sí, me gustaba una profesora de inglés en el colegio. Y después de grande también, me ha tenido sus gustos. No, muchachos, a mí me gusta la mía. No me pregunte por mujeres. Llegate de mí. Para que podamos hacer otro video. Papo, tú puedes salir en otro video. A mí me gustan mayores que yo. Yo no me como menores que yo. Me fascina que me mantengan, que me atiendan, que me enseñen. Que te den golpes. Que me de... Sí, que conste, que conste que me mantengan. Me encanta eso. Atención, señoras. Señoras, damas casadas, ya. Me encantan las casadas, sí. Porque con esa uno no tiene compromiso. O sea, le dan a uno. Claro. Claro. Sí. Gustavo puede ser simplemente para que atractiva, ¿verdad? Puede ser, sí. Pero obvio. O sea, yo cuando estaba en el colegio me gustaba en todas las profesoras, en verdad. Y a cada rato. Yo no tengo edad. El amor no tiene edad. El amor tiene amor y ya. Para el amor no hay edad. Uno se enamora y viente en el corazón. La edad es un limitante que tu mente tiene. Y la edad no existe. Exacto. Realmente existe tu intención. Todo está en la cabeza. Pero en la edad, en el amor no se manda. ¿Alguna vez te ha gustado alguien 10 años menor que tú? No, imposible. ¿5 menos que tú? No. ¿Más joven que tú, aunque sea un par de meses? Sí. ¿Qué es lo más joven? ¿Cuántos años tú le llevabas? Meses. Tres años. ¿Tres años? ¿Te gustaba? Sí. ¿Cómo fue eso? Normal. ¿Normal cómo? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es menor que tú? Normal, igualito. Sí. Adiós. ¿Qué tiene pelos por fuera y está húmedo por dentro? Espérate. Ay. ¿Qué tiene pelos por fuera pero está húmedo adentro? Ajá. ¿Se escuchó? Para mí son... No. Un testículo. Un kiwi puede ser una fruta. ¿Kiwi? ¿What the? No, no. Como pelito por afuera, no. ¿Qué? ¿Qué te va a dar un kiwi, no? Un kiwi. ¿Mojado? ¿Cómo? ¿Mojado por dentro? ¿Pelo por qué? Ah, que te llegue a la cabeza. No sé si se puede decir, ¿no? Pelo por fuera pero húmedo por dentro. ¿Cómo que dice chupa? ¿Cómo que dice chupa también, sí? Yo no lo voy a decir, ¿no? Dilo tú, bro. Yo no quiero que damos noticias en el video por mí, ¿no? Dilo tú, bro. No estaba hablando de una fruta. Puede ser. Puede ser la fruta prohibida. Guau, no sé. O sea, una pregunta. Es la parte... O sea, es la p***. ¿Cómo no se le dice a la p*** en República Dominicana? Hay mucha suave. Dos sílabas. Tot. Tot. El coco. ¡Claro! ¿Creyeron que me iba a hundir? No, todavía. El coco. ¡Eeeeh! Pero eso no es pelo, eso es pelo. Claro, eso es p***. Ah, ¿pero se puede hacer una peluca del coco? Sí, 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 sí. La de la pedia de esa. Ay, no, ese es mi amiga. No quiero que me esté acabando, mana. En realidad es un coco. ¡Ah! ¿Coco? ¿What the f***? ¿Y tiene el pelo por fuera el coco? De verdad, tiene el pelo por fuera, ¿verdad? ¿En serio? Sí. Coco no era tan dañado mentalmente. Es verdad, disculpe, disculpe. Disculpe, no era verdad. Ok, esto es una pregunta para los dos. Primero responde Dylane y después responde Kato. ¿Y por qué yo primero? ¿A quién ustedes dejarían de invitar al show en caso de que fuera necesario? ¡Ay! No se vale responder, no sé, o no meñé. Y digan la verdad. ¿Alguien? Yo a Dylane, en verdad. Sí, Dylane. Pudiera hacer su trabajo virtual y no opinar. A ver si fuera más fácil el show. Porque ella dura joseando la vaina. Tiene dos semanas lentísimas, porque lo que está ahí en el viaje todavía. Pero ella va a llegar. Pero Dylane hay veces que yo me siento, yo estoy como, ¿verdad? El show es un barco. Un barco y todo el mundo remando, ¿verdad? Y Dylane está dándole para el otro lado. Y tú Dylane. Dylane es para el otro lado que vamos. Loco, mira. Yo me quiero... ¿Pero tú te estás saliendo abajo de una patana? Es invitado, participante. No, tampoco lo puedo decir yo. Pues mi sueño es yo no tener que trabajar para ganar dinero. Ok, espérate, no. Yo tengo una persona, pero yo no me sé el nombre. Tú vas a ver quién es de una vez. No, no es Jesucrita. No es Jesucrita. Es una persona que llega de paracaídas al show. Tú tienes mucho que no traiga Jesucrita al show. Porque él llega de paracaídas también. Ay, ay. Pero es una chica. Ay, Jesucrita. No, pero Jesucrita va a estar bien. Que Carlos sabe quién es. Que ella llega de paracaídas al show. Nadie la ha invitado. Ella llega de paracaídas. Ella le arrebata el micrófono a Carlos. Ah, sí. Yo sé quién es. Mira, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es más, los dos desinvitamos ahí. Señores, ¿por qué? Oigan lo que pasa. Atención a los influencers que vienen al show. Esto es para que todo el mundo brille, para que todo el mundo disfrute. Entonces, yo pido. Así mismo, ¿eh? Que no es. Sí, hace un momento ya. Fua, y yo, hermano, ¿quién le pidió su m*********, hermano? Espérense, espérense, usted va a lucírsela ahora. Cuando sea su momento. Ella, yo no sé, no sé cómo se va. No, yo no sé cómo se va. No, 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 no. Ay, 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 ay. Al que le sirve el zapato, que se lo ponga. Es lo más loco que has hecho, por amor. Mi papá se va a enterar de esto ahora. Ajá. Yo le fui el carro, yo como con 16 años. Le dije que iba a hacer una tarea. Yo sin licencia. Yo sí sabía manejar, ya por lo menos, pero... Yo me fui realmente para San Francisco de Macoría, detrás de una chamaquita. ¿Y dónde tú vives? En la Oveja. Ya, usted viste en calentera. Sí, realmente. Y después yo tuve que meterle el ecotor a mi papá, porque él vio el carro lleno de pajarito, porque por San Francisco hay muchas fincas de arroz. Siempre le pegan pajarito al vehículo. Y me dijo, ¿dónde era que tú estabas metido? Y yo tuve que darle el ecotor, el ecotor, el ecotor. Pero ahora él se está enterando que sí, que yo me fui para San Francisco de Macoría, detrás de esa carajita. Y no me dio ni un beso. Ahí sí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Pátale un paisaje. Era criatura. Esa. Esa es Magalía. Esa no es el peor. Esa tú me la pagas, mí, algún día. ¿Oíste? ¿Cómo? Todo se paga debajo del cielo. Ajá. Si esa no me la cobro, yo se la cobro a mis hijos. Diga usted ese. Tú sabes que la historia mía se parece un poco a la de él. Sí, porque las vainas terminan y ya creen que las vainas se quedan así con la vida. Te estamos dando seguimiento. Cuando tuve una foto en el internet de Dolentino, ya tú sabes. Con el reloj, pues. Claro, me fundí el motor a través de esa s***. Y ni llegué. Claro, no, 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 fue peor. En serio, no me pasó. Que a mí no me pichó ni una coma, porque yo lo que tenía era como 100 pesos arriba. Coger una guagua pública, es pública porque es del gobierno nacional, por seis horas. Y cuando llegué no estaba allá. Sí. Y tuve que coger la patra de nuevo. Ay, yo. Coge un préstamo y sacarle un airecito al novio mío que tenía. Porque se estaba poniendo el calor. No, eso sí se lo creen, porque es que a él le encanta darle cosas. Le compré el airecito y me estaba pegando el cuerno con una tipa. Abajo de tu aire. El diablo. Abajo de mi aire, mi sudor. Que lo sigo pagando yo al sol de hoy para que no se me dañe el crédito. Y todo. Ay, yo debo todavía. Yo debo todavía. Influencer que menos le gusta. Él es. Yo mismo también. Sí. Para mí yo mismo. O sea, tú eres tu favorito y el que menos le gusta. O sea, tú eres tu favorito y el que menos te gusta. Sí, las dos cosas también. Sí. No sé, no sé cuál podría ser mi influencer. Yo no quiero que más los atas para aquí. No, no, no. Lo que pasa es que hay uno que se agarran de otro. Entonces como que eso no fluye bacano. Al final me gusta el influencer que demuestra lo suyo por sí mismo. Sin necesidad de estar de que agarrándose de otro. Ok. ¿Qué tiene una mujer casada más ancha que una soltera? La cara... Imagínate toda mujer casada en su diario. Yo no tengo nada ancho. Debes saber. Yo no tengo nada ancho. Yo no tengo nada ancho. La cadera. ¿Qué? Puede ser, puede ser. Puede ser la respuesta. Es verdad. Más ancha que una... ¿Con una mujer casada o con una mujer soltera? La... La nevera. Ok. Puede ser, puede ser. Puede ser, en verdad. Puede ser. ¿El anillo no? La soltera no tiene anillo. Exacto. ¿Qué tú no tienes ancho? Ya sabes. Oye lo que ella dice. La sonrisa. No, que tiene una mujer ancha. Oye, ancha. Que no tiene la casada. Si tú eres ancha... Es porque está casada. Es por eso. Y las que son solteras no están anchas. Es por eso, ¿sabes? Acabo. No, que se puede ser. ¡Eh! La cama. Ah, claro. Cama individual. Cama, diablo. Tiene sentido, sí. A mí no me vengas tú a decir que no es la cama. No, porque... Vamos a ponerlo así. ¿Dónde lo hacen las mujeres? La cama. Ya, no es la cama. Y esa es la respuesta. Porque eso es ancho. La cama, eh. Para que ustedes vean lo que dudan de la inteligencia emocional. Yo lo que sé es que yo no estoy ancha. Yo no estoy ancha, mi amor. Porque no está casada. Del medio de este país. O sea, del medio de las mujeres de... Del medio de comunicación República Dominicana. ¿Qué mujer? No, no que tú le has escrito. Porque yo sé que tú no le has escrito a ninguna. Entre comillas. No, ¿verdad? No me gusta la del medio. No me gusta la del medio, en verdad. ¿Se ha escrito alguno? Sí, pues no puedo decir su nombre. Nunca le he contado esto, señores. Pero lo voy a contar ya porque pasó hace mucho tiempo. Hace como ocho años, vale. Ojo, pues yo estoy en un programa. Y yo relajando. Hay una persona ahí que me lleva 10, 15 años. Muy famosa en ese momento. Y yo estaba empezando, ¿entiendes? Yo era el carajito que hacía video para internet. Cuando eso de televisión era duro. ¿Cómo así? No, por si acaso. No. Tal vez te preguntan la mente. No, no, no. Tengo un programa de invitado. Un sábado, un domingo, que sé yo. Entonces, pan. Estamos ahí, Vain. Y yo empiezo relajando en esos tiempos. Yo tengo hasta novia, yo creo, en ese momento. No sé. Como que relajando. Como yo hacía mucho coro con ella. Pero relajando en cámara. Nunca ni una palabra que... Oh, pero me tiró mi WhatsApp. 10 minutos después yo salí esa vaina. Dime, ¿pa' dónde es? Y yo, espérate. Eso era contenido, mami, espérate. Ah, no, pues tú sabes cualquier cosa a la orden, me escribí yo. Y era linda. En ese momento era bonita. Lo que pasa es que me lleva 15 años. Yo tengo una pregunta. Cuando eso yo tenía, yo debí tener algunos 25 años. Cuando tú. Ah, pero ya te ibas a criar, ¿eh? Ella tenía como 40. Ahora, ahora debe andar picando cerca de los 50. Calcúrense, por favor. No. Yo tengo a mi novia de 22, está bien, tranquilo. Jeremy, ¿tú? No, ay, Dios mío. Esa pregunta me la han hecho. Visito cualquier tipo de programa educativo y me hace eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué dices que hay? Acá un programa educativo. ¿Declaraste tú, Chiri, mejor? Yo he ido a Rubia de Farmacia. Es muy educativo ese podcast. ¿No te preguntaron eso ahí? ¿Qué? 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 Ah, verdad. ¿Ese no es lo mismo? No. ¿Qué visual es lo mismo? No, aquí D-Lane escribió. Oh, porque fue D-Lane que hizo la pregunta, no fue Google. Google. Si tú responde la verdad, ya no te vas a joder con eso. Chiri, pero ven, declarate tú, mi niña. Gracias. Claro, ven tú y siéntate aquí declarate. Ya, por qué tanto sale. A mí tú no me hacen esa pregunta. Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué. ¿Qué entra duro, pero sale blando y suave? Dejadlo, guardita pregunta. Eso no suena como a comida, loco. Sí. ¿El helado? No. No sale. De los comentarios. Ah, o sea, la comida. ¿En verdad entra duro? Ah, entra duro y sale blando y suave. Claro, entra un helado. Sale blando y suave y tú estás enfermo. Es que te hallo mal. Sale líquido de hecho. Es que, mayo, esto está divino. Es que lo que yo estoy pensando no puede ser. ¿Qué? Mua. 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 Y todo, la piri. ¿Cómo que se llama el de la piri? Pirulo. Pirulo, yo estoy pensando de un pirulo. No, mi amor. ¿Entra duro? El p***. No, el cuerpo reproductivo. No, el miembro reproductivo. Ah, yo no sé. ¿Entra duro? Y sale suave. El enema. ¿Entra duro y sale suave? ¿Cómo es? Pero, di algo, bro. Please, por favor, di algo, loco. Tu idea era buena. A mí me gustó eso. Pero que no sé. ¿Un chicle? El chicle. ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Yeah! ¿Algo se sabe de eso? Soy una persona muy inteligente. Sí, sí. Señor, el chicle. El chicle. Anda al carajo. Entra duro y sale blando y suave. Y entra suave. Sí, el rey sale suave, la verdad. Una pregunta para los dos. Ajá. ¿Ustedes dos han estado juntos? ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Dios mío! La verdad. Ay, no. ¿En algún momento te gustó? ¿Te llegó a gustar Carlos, Dylain? ¿O en algún momento te llegó a gustar Dylain, Carlos? A mí, ella no. ¿A mí? ¿Qué? ¿Qué? Ay, espera. A mí, ella no. O sea, que ella... Porque ella tiene que responder si a ella le ha gustado a Carlos o no. ¿Y yo sé nada? Después de que lo conocí, no. Antes Dylain se ha puesto más bonita mientras estuvo en el show, antes Dylain. O sea, que tú la arreglaste. O sea, que tú la arreglaste. No, yo no. Ella se arregló mientras estuvo en el show, se superó, se superó. Señores, es más, ven, que no me dejen a mentir, después dicen, yo la quiero mucho, Dylain. No, te vas a poner la... Pero pon una foto ahí, de la primera vez que yo la entrevisté en la Pucamayma. Sí, te diven. Miren, esa dama había que velar. ¡Esa vaina mejoró! ¿Te llevas bien con tus ex parejas? Con algunas. Con algunas no llevamos bien en base a la fiscalía y cosas así. Ok. Pero vamos bien. Yo no quiero saber de ustedes. No me escriban, no me busquen, no me llamen, no me den like, no me den mis historias. Yo no quiero saber de ex pareja. Son un problema simplemente y ya. Ay, que sí. Sí, no, eso es que terminamos bien, no. Tenemos que terminar enemigos obligados. ¿Para que la baila funcione? Para que funcione la que viene. La, 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 la. No, yo no. Ok. Me quieren así un bobo. Es que después de que yo cierro una etapa, no con nadie en específico, sino con todas. Con todas. ¿Con tus sex parejas todas? Yo, en general, yo cuento la loña. Yo he tenido pocas ex parejas. Y con todas siempre he tenido como un cierre total. Como que yo busco la manera de terminar bien. Pero es que yo sé que lo que yo ofrezco es algo bacano. Yo soy... No, no, no. Porque cuando tú tienes 100 pesos en los bolsillos, tú sabes que tú tienes 100 pesos en los bolsillos. Tú no puedes decir que tú tienes 10 porque tú tienes 100. Sí. Es que tienes 110. Exactamente. Entonces, cuando yo sé que lo que yo ofrezco es algo bacano, yo lo ofrezco y esa persona lo sabe. Siempre quiere volver o regresar. Y yo simplemente ya no quiero. Yo pongo un stop. Y eso hace como que se vuelve a una riña el que esa persona quiera regresar donde mí. Y al final terminamos siendo... O no enemigos, sino cortando comunicación. Me perdí en el medio, pero sí. Eso es... Si pudieran ser el influencer que quieran, ¿quiénes serían? El influencer que quieran. ¿Quiénes serían? No lo tengo. ¿En serio? Pero no sé si me conviene decir eso. Dígalo. Yo decí Weskol. Weskol. Weskol tiene una... ¿Tú prefieres estar en el equipo rival? ¿En Wes? O sea... No, no. Yo decí Weskol no decí por qué razones. ¿Por qué? ¿Por qué? A Vincent le gusta Alcángel. ¿A quién Alcángel? No sé si Alcángel, pero sí. Si vas a influencer... La novia de Weskol. No, la novia no. Bro, por favor. La novia no. Los carros de... Está bueno de la vida de Weskol. De la vida. Los carros de Weskol. Tiene buenos carros. Tiene buenos carros. Tiene buena fiesta, vamos a decir. ¿Quién yo sería si... Influencer en... ¿Quién yo diría? Ibai. Ibai. Yo sería chulo. Haciendo eventos, conociendo futbolitas, haciendo entrevistas a gente. ¿Ibai probablemente? Es muy buena, sí. Está buena. Yo sería Luisito Comunica. Luisito Comunica, ¿por qué? Porque viaja mucho. Pero viaja por el trabajo, eso no es tan chulo. Como quiera, está viajando. Yo sería una Kardashian. ¿Una Kardashian? Claro, mi amor. Tengo que pensar lejos. Andé en figureos todo el día. No, pero ¿tú sabes el dinero que tiene la Kardashian? Bueno, los dos no disfrutan casi nada. Tú sabes que no puede ser libre. Si disfrutan, llévate si disfrutan. Kimberly Loaiza. Me gusta. Paco. Ahí me voy a andar de Pantonia y a todos los hombres que me gustan. ¡Pantonia! ¿Cómo es Pantoja? ¡Pantoja! Pantoja es más todos los hombres que yo quiero. Yo sería Cry. ¿Quién es ese? El que está con Jerry Moa, güey. Ay, pero él es tan insignificante. Pero anda con Jerry Moa, que está buenísima. ¿Y te gusta Jerry Moa? Alguillo. ¿Y todo? Sí. O Johnny Estrella, yo también sería. Pero, me estás llamando en un segundo. Carlos Durán. ¿Por qué? Deja de ser tan amor, loco. Estamos en el espacio, estamos en el espacio, estamos en el espacio. ¿A quién es la vamos a dar? Influencer también puede ser un artista reconocido. Claro. O sea, a Bad Bunny me gustaría ser, porque es un tipo que influyendo. Ah, yo tengo uno, pero él tengo uno. ¿Cuál? Mr. Beast. Ah, sí, 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 sí. Se está a un lado. Sí, está sano. Si pudieses intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién serías? Max Zuckler. ¿Por qué? Para que él coja lucha como yo, yo iba bastante. ¿Crees tú? Se tiene que ir al congreso a hablar. Él puede donde esté, y la cuenta de él, que eso es que si le da para coger para Júpiter la cena, él puede ir. Seo, ¿con quién intercambiarías tu vida? Con cualquier gente que tenga más cuartos que yo. Con esta olla que yo tengo, muchachos. Y yo estoy parejito. Con 10 mil pesos más que tenga la cuenta, ¿tú cambias la vida? ¿Cuánto tú tienes? Que de una vez digo, ya, quiero ser él. ¿Eres tú que quiero ser él? No, en verdad, no. Yo siempre me he visto como referencia. Yo nunca he pensado así, de que quiero ser como fulano, o quisiera ser fulano. O si tengo la oportunidad, si he obligado, me gustaría ser on the take, el pá. ¿On the take en aquello tiempo? Claro. Para tirarme esa muy llora, loco con eso. ¿Cuál ha sido la seguidora más rara que han tenido? Un caso así, como que vino aquí o algo. Mira, a mí me pasó, incluso, eso fue una de las razones por las cuales yo me quería mudar. Ya en el último yo vivía, que es cerca de aquí. Parece que había un Airbnb en el edificio. Y se dieron cuenta en el cual yo vivía. Y como a las 2 de la mañana empezaron a tocarme el timbre, a tocar la vaina. Toca pila. Yo, a mí se ha dormido. Yo ya te despierto. Sí, pero que tú en tu propia casa te estén jodiendo, loco, eso no está. ¿Qué es eso? Yo, oye, menos hay una vaina que a mí más me guste. Que estar con los seguidores, tirarme las fotos que ellos quieran. Porque al final ese es el feedback que tiene el público de tu contenido. Eso es como la forma en que te apoyan. Pero en mi casa, en mi casa. ¿Durmiendo? No, no, no hay momentos. Ay, ya me acordé. En una funeraria. Se había muerto un familiar cercano de mi novia de ese momento. Oye, esta vaina. La familia era naripará. Eso era todo el mundo. Mira, serio, derechito. Y si lloraban era abajo de una lente negra. Y si las mujeres hacían así. Eso era una vaina. Y nadie daba un grito. No, no. Tú no oyes a vaina. Tú lloras, lo menos. Aquí nos adhiera todo el mundo calladito. Y el pésame se daba murmurando. Lo siento mucho. Bajitico, todo muy formato. Viene un panel. ¡Caudurán! Y ahí él. Ya, yo sabía por dónde veía. Y yo, ¿cómo está? Mis bajitos así. Vamos a tirar una foto, ven. En medio del velorio. Pero espérate. En el momento que está el lloriqueo. Que están tú y tú. Porque de ahí no pasan. Los nariz paráos eran. Y ya. No, ahí no hay grito. Muchachos. Le digo yo. Yo lo veo muy acelerado, obviamente. Y yo sé qué es lo que es. Entonces yo le digo como que. Sí, espérate. Dame un segundito. Y cuando salgamos aquí. ¡Ah, pues tú eres cotizado, Carlos Durán! Eso estaba hablando hace cinco o seis años. Yo estaba empezando. Y yo, no, no. Al final yo tuve que tirarme la foto. Y el loco puso tres segundos. El corte. Señores, ustedes piden una foto. Pónganlo que tire. ¡Tan! Ya. Pues está bien. Puso tres segundos y yo no te así. Y con el volumen. ¡Tres segundos! Ah, eso te iba a decir. Con flash y volumen. ¡Chico! Ay, por favor, mándenme esa foto al DM si usted la tiene. Ok. De ustedes dos. ¿Quién es el más inteligente y quién es el que menos? Obvio. Y ahí está la misma explicación de que yo soy muy inteligente porque yo en tu caso no te hubiera dado esa explicación. Yo simplemente te digo, si tú no me quieres creer, no me creas y ya. ¿Eso que es inteligente o inteligente? Claro. ¿Inteligente? Pues el que yo no lo voy a investigar. Pónganlo ahí ustedes. ¿Quién fue más inteligente? Es obvio. O sea, mira, ok. El que está viendo este video. Mírenlo. 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 ¿Quién tú crees que es el más inteligente de los dos? Yo. Y te hablo. No lo voy a decir. No, no lo voy a decir. 7 por 7. ¿Quién es el más inteligente? Toma, toma, ya, lo maté, toma. Demasiado fácil. Ya, pues es fácil, la verdad, pues es fácil. ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casan? Cuidado. Bueno, yo sabría decirte, sí. ¿Cuál es? Si YouTube no me monetiza. ¿Y tú te vas a monetizar? Pero tú estás ahí de balde, mi hermano. Piénsame porque yo he adivinado todo. ¿Qué es lo que le mete el hombre cuando se casan? Si se casan, no puede entrarle eso. Porque cuando se van a casar, no van a ir de una vez a entrar eso. Claro, sí, la luna de mierda. Claro que no, mi amor. Pero tú tienes que ir después. Eso es después de que tú te casas. Mira, la luna de miel es para tú introducirle todo tu amor a la mujer. ¿Ah, es para eso? Claro. No, porque ya la neuroconexión. Para desconectar del mundo y olvidarte de todo el dinero que gastaste en la boca. Es para eso. La neuroconexión. Y dale hasta romper todo. Sí, así es. Yo la usaría para eso, yo no sé si ustedes. Ay, está fácil. ¿El qué? El anillo. El anillo. El anillo. Correcto. Bien, bien, bien. Muy bien. ¡Bien! ¿Qué sería eso? El anillo. El anillo. Yo sabía. No. Eso es lo primero que le mete, el anillo. Eso, claro, el compromiso. Eso es lo que tú metes cuando te vayas a casar. ¿Qué le mete? Se lo coloca porque le mete otra cosa. Tú metes mucho. Yo coloco bastantes. Un placer. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo nunca te vería con esos ojos a ti. Te preguntes así, ¿qué es lo primero que le mete? Le mete. O sea, ¿por qué él le mete? No soy yo, es D-Lane. Ah, ya. Estoy leyendo y ya. Agarren su celular y desbloqueenlo. Entren a la aplicación del banco que más utilizan. Caribe. Con el app abierto, déselo a su compañero. ¿Cuánto tiene la cuenta que más tiene Elber Sánchez? Dime, Félix. Hay dólares y hay pesos. La que más tiene es dólares. Mil, mil ciento y pico. Agarren Félix. Él le señala. 25 mil dominicanos. 25 mil dominicanos, ¿ok? ¿Cuánto dinero tienen los futbolitos en su cuenta bancaria? Después de la Kingsley. Después de pagarle a entrenadores. No, antes y después de la Kingsley. Número exacto. Un 80% menos. No, pues la Kingsley nos mató. ¿Cuánto dinero tienen los futbolitos en su cuenta bancaria? La realidad es que no mucho. Si tengo que decir un estimado. ¿Cuánto, bro? Espera, ¿qué tu estimado va a decir? Antes y después de la Kingsley. Antes fuimos a Argentina, México, Kingsley, contratamos staff. ¿Después? Después, entre cero y treinta mil pesos. Antes era diferente. ¿No voy a decir tú antes? No, antes no. Vamos a decir que en la Kingsley se nos fueron como 10 mil dólares. En la Kingsley se nos fueron como 10 mil dólares. Vamos a decir que eso. ¿Y a los Fokers lo puso? Y. No, entera, esa es la parte que puso los Foles. Esa es la parte que puso los Foles. Ok. Quizá. ¿A ver si nota los Fokers puso más? Claro, obvio, obvio, obvio. Desbloqueen su celular. Entréguenselo a las personas que tienen al lado. Tengo miedo. Abran el WhatsApp de esa persona. Ven, eso no es nada. Eso no es nada. Ven, ven. Yo te ayudo. Yo me callo. Yo me callo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué tú tienes ahí? Te lo voy a eliminar, chay. Ay. Elimina ese chat, exacto, ya. Ábrele, Sabrina, también. ¿Cuál es el mensaje más raro que encuentras en sus conversaciones? Puedes revisar las últimas cinco o diez. No. Ah, sí, voy a escribir una palabra. Mi amor, mi amor, mi amor. Ay, no me amola. Ay, 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 ay. ¿Cómo es eso? No me amola, anclado. El cambio de teléfono. Sucio. Trabajo, yo lo que tienes, trabajo. Mi amor, todo eso. Ella tiene una persona, un grupo, que se llama Naguayor. No, no, no. Yo no sé. ¿Y qué se dice ahí? Ella le dijo, excusa, me c***o sucio. Ok. Y entonces le dije, el caso es que si vienen mañana, tienes que decirme con tiempo, hay que limpiar. No he limpiado, estoy enferma. Bueno, vale a eso. Suelta los planes, no puedes devolver. Dile, ¿quién te cae mejor entre la ex de Carlos y Zoe? Bueno, jugada. A Zoe, yo nada más la he visto una vez, en persona. ¿Has siempre visto? Y a Jennifer, ya yo la conocía por más tiempo. Miren, que nada. Ay, ¿y dónde? No, no, no. Como no conozco a Zoe, voy a hablar en base a quien yo veo que hace más feliz a Carlos. Y ahora mismo yo siento que Zoe hace más feliz a Carlos. Ay, qué heredito. O sea, ahora mismo, ahora mismo, con quien yo veo que Carlos está apechaísimo, que tenemos que terminar temprano de grabar porque tengo una cita, es con Zoe. ¿Cuándo yo me he partido así? Porque, porque mira, si yo me parto un día así, dímelo, porque soy un palomo grande. No me he partido, pero esto se puede decir, señores, hoy, cumpleaños, el jueves. Y Carlos, desde la semana pasada. Claro. Desde la semana pasada. Yo compré un perrito en Utah y el jodido perro viene de Utah para el cumpleaños de ella y llega el mismo día del cumpleaños. ¿Qué? Yo voy a lograr que ese perrito llegue el cumpleaños, el cumpleaños a las 6 de la tarde. ¿Cómo? Yo no sé, porque el de gordo viene de Utah. ¿Y qué perro es ese? Un schnauzer de Utah. Se llama Brownie. El caso es que desde la semana pasada, Carlos está diciendo que Dilen, el jueves tenemos que grabar y a las 4 yo me voy de la grabación porque yo tengo el cumpleaños de Zoe y tengo que ir a comprar nueva vaina y tengo que resolver una cosa. Miren a Brownie ahí, ponme a Brownie. Ay, qué bonito. El Brownie. Directamente desde Utah. Déjame ver si era la cámara y después la parla. Ese Brownie va cegante, el Brownie tú lo ves pariguayo, pero él va cegante. Pues sí, yo me diría mucho tiempo que no veía a Carlos así de apechado. Yo salvé a ese perro. En Utah no hay mormones, compadre. ¿Qué es más pesado, una libra de piedra o una de algodón? Lo mismo, los dos, porque una libra, una libra. Sí, en verdad, pero si te dan con una libra de piedra y te dan con una libra de algodón, no es lo mismo. La de piedra. No. La libra de algodón. Depende la balanza, ¿no? Si tú me pones una libra de algodón aquí y una de piedra aquí, todo depende de dónde sea la piedra. No. Si son de río, pesan más, porque las de río son más pesadas. Ahora, si es de la calle, puede ser que haya un balance de libras. Una libra de algodón. Porque el algodón tiene una contextura física que tú también la puedes ver como tú quieras. Porque si te pones una libra de piedra y hay más algodón que piedra. Es que es una libra de ambas. No. Es que el algodón tiene como más presencia escénica. Ah, espérate. La presencia escénica cuenta mucho. Si es una libra y una libra. No. Ah, todo depende a cómo te la libra. Si la libra de piedra está más cara. Ay, no. Qué estúpido. ¿Los dos? ¿Porque los dos tienen una libra? Exacto. Todo depende. Porque si yo te pongo una libra de arroz o una libra de arroz del otro, todo depende. Porque la libra de arroz está más cara. Es que pesa lo mismo. Está más cara. Yo no te dije cuánto cuesta, compadre. Te dije cuánto pesa. Es que yo soy tan inteligente que me voy más allá. ¿Por qué no es la verdad? Y somos inteligentes porque lo describimos físicamente. Claro, es que nadie sabe cómo está la libra de arroz y de piedra. Gracias. No lo ven con eso. ¿Qué es lo más ilegal que han hecho? Lo más ilegal. Cuando un niño, tú sabes, vainas así. Ah, no, con más guay, dame una... Ahí es que yo me curo. El producto que... Ahí es que yo me curo. Tigres que se han rompado, que se han rompado los semáforos en rojo. Tigres que hagan su diligencia y vainas. Y que nunca han hecho vainas ilegales. Manito, ponga la vaina clara. Tigres que lo han metido preso en teteo. En desorden. ¿Por qué lo bailes? Valga la redundancia, tú el que crees que el otro es ladrón. Un policía me dio una trompa a mí. Un policía me dio una trompa a mí. Sí, yo estaba en un privity humildemente. ¿En pandemia? En pandemia, en pandemia. ¿Fuera de horario de toque de queda? Fuera de horario de toque de queda. Es falgo y de gal. El tibado un macalazo y tú metiste la mano. No, no. Estábamos todos y todos. Él que dice el tipo, pégense todos a la pared. Yo de manera consciente, de que yo soy una persona coherente, le digo, mi hermano, no te dije que te pegaron a la pared. Pero ya yo pagué por eso ilegal que hice, que fue estar en un teteo. ¿Y tú, Elber? Pobáme una galletita, una vaina sin colmado. Abajo de mi cabeza había un colmado, yo decía, ¿qué cuesta esa lata? Cuando él daba la vuelta, fue a la galletita en el bolsillo. Vaineta así. Más ilegal. ¿Qué saben que más años le tocaría en la cárcel por eso? Lo primero que se me da la cabeza fue un día que fui a Valle Ibe. Tranquilo, bro. No, no, es algo chill. Bueno, fui a una playa en Valle Ibe. Fue un artículo de una tienda. ¿En serio? Era una pulserita de esta chula que uno sabe. ¿En serio? ¿Antes o después de la Kings League? Antes, antes. Sí, pero di la tienda, di cuándo fue, ubicación y tal. No, yo me acuerdo. No, yo sé que era Valle Ibe ya. Bueno, yo r*** borras todos los días en el colegio en Valle Ibe. A los niños yo les r*** borras siempre. Ok, o sea, te vas bullying. Eso es ilegal. Yo no era bullying. A mí me hacían bullying. ¿A mí me hacían bullying? Yo tuve que haber hecho cosas ilegales en el colegio. Pero en mi vida adulta no he hecho nada ilegal, realmente. ¿Y en tu vida del colegio? No, yo r*** borras. ¿Tú te acuerdas la borra con la que tú...? Eso es lo más ilegal. O sea, tú entrabas al curso antes. Eso es lo más ilegal que se puede decir en cámara. Puede ser, puede ser. Lo más ilegal que he hecho. Ajá. Robarme el corazón de él. Ay, la que nunca se ha robado un semáforo. La que nunca se ha robado un semáforo. Atropelló un ayano. ¿Cuándo fue eso? Yo también iba a decir. Tú también te lo pillaste a mi viejo. Pero como tal, salió volando así. Ay, sí, a mí todavía me pasó eso. ¿Y terminaron vivo? Sí, claro, sí. ¿Te pueden explicar la situación? Estoy muy preocupada ahora mismo. Lo mío fue que yo iba a doblar. Él se metió por donde no era. Y él venía pegado a mí. Y me lo llevé y voló. Y yo volé de él. Y me hizo volar. ¿No viste ese video? Y voló por las voladas. Y voló por las voladas. Y fue transbólico. Fue muy transbólico. Bueno, pero fue su culpa. Yo sé que la vida dominicana nos protege. Pero es su culpa si él está haciendo lo malo. Sí, fue su culpa. Alvin. Bueno, yo iba a entrar a una cabaña. Entonces, cuando iba a doblar. ¿Qué pelo hay? Cuando iba a doblar, él venía sin lujo. ¿Para qué tú ibas a la cabaña? A alguien. ¿Tú ibas a alguien? Yo iba con alguien. Hacer lo que hace la gente con alguien. ¿Tú eras a Uber y yo también? No, yo no era a Uber. Yo iba a comer carne. Yo voy a decir esto. Porque fuera de 300, yo iba a hacer un prospecto atrasador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un panamío de aquí, de la capital. Él se mudó con su mamá para la vega. ¿Qué pasa? Ese chamaquito tenía como un chism más acelerado que nosotros. Y frente a donde él vivía. Éramos vecinos toditos. Pero justamente frente a su casa. Un colmador, un viejito que lo atendía. Y una vez nos programamos de que vamos a sacar colmado. Nosotros como así, ¿cómo vamos a hacer eso? Mira, vamos a entrar con esto, con esto. Porque vamos a decirle, esto es un traco que nos dé todos los chocolates y todas las vainas. Oye, si damos para robar chocolate. Sí, porque uno vela por sus intereses. Claro, se me interesa ver. Sí, que uno iba a pensar en otra vaina. Uno como con 12 años. Nosotros nos portamos todos. Yo mando un abrigo en mi casa. Uno lo planificó. Un abrigo en mi casa, una vaina. Yo no sé dónde de la vez sacó una escopeta. Pero era como de... ¿De bolita? No, no era de bolita tampoco. Parecía de verdad. Parecía como de verdad. No sé si era el pedigón o no, que no me recuerdo. Pero no era una simple de bolita. Y cuando llegamos al colmado, ya tú sabes, encapuchado todo. Dime a esto, que tengo un ataco. Y nos llevamos un par de dinero, un par de chocolates. Pero él sí supo porque... Ah, pues tú vas a traer, c***. Sí. Pero que el plan de escape no lo planeamos. Ok. Entonces, como el amigo vivía frente a frente al colmado, nos metimos para la casa de él. O sea, ustedes eran... O sea, ustedes eran el plan de entrada, no el de salida. Entonces entramos, y nos fuimos para la casa. Y él nos agarró ahí mismo, ya habló con las madres de nosotros. Ya tú sabes, la pelada. Lo más ilegal... Especante. Lo más ilegal que yo he hecho es, me dio una cabaña sin pagar. Teo una, el chino cero. O sea, ¿cómo tú lograste irte una cabaña sin pagar? Porque eso te lo trancan, hasta que anoche quedan todo. Ponte a pedir vaina. Y di, mándame la cuenta juntos. Es lo que ellos van buscando, manito. Estás tú haciendo un mundo ahí adentro. Cuando tú arrancas, vienen ellos. ¡Eh, la cuenta, la cuenta! Tú estás ahí en tu casa, muchachos, así, con Tere Vibra abajo. En una cabaña me pasó tú hablando de eso. Tú y yo en la cabaña. ¿Qué pasa? La bocina. Te daña, llamo yo a servicio. Ok. No quiero hablar mucho para que no me reconozcan la voz. Mira la bocina, la boca, te vayamos con un señal ahora. El señor le dice, el tipo me va y me dice, mierda, magal, yo me traigo una foto. Y yo, manito, aquí. Aquí. Tú estás, tú estás consciente. ¿Dónde estás? Y tú quieres una foto conmigo aquí. No, manito, amor, es pestaña. Tuve que salir para que el tipo me hablara, que era yo que estaba ahí. Pararme frente a una pared blanca con él y yo tiro el selfie. Y ahí, no pasa nada, ¿viste? Yo no hago nada ilegal. Enamorarme de un anciano que está casi llegando a su otra vida. Me enamoré porque fue un amor a primera vista. Vi como que le quedaban pocos días de vida y que iba a dejar una intensización muy grande. Y me enamoré a primera vista. Fue un amor que el corazón me lo robó. No, realmente lo más ilegal que yo hice, me duelen el alma, no me las rízan. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que mi mamá estaba interna, ¿verdad? Ella estaba interna. Ella estaba interna. Y en mi habitación nada más le dejaron el plato de comida, mames. Y yo tenía hambre. Ellos no sabían que yo estaba ahí porque yo estaba acajando en el baño. Ella lo sabía. Pero comíte la comida. Quiero que yo pasé a la habitación, murió una persona. Y dejaron la comida ahí porque estaban muy dolidos por su muerte. Y yo me la comí. Sí, me la llevé para mi habitación. Ay, yo me la comí. Pero ninguno de los dos que ustedes dijeron son ilegales. Están mal, pero no son ilegales. Eso es ilegal. Son inmorales. ¿Cómo yo me la como esa comida a ese muerto? No te puedes, no te puedes meter presos con eso. Me puedes meter presos. Ay, ilegal. ¿Eso es un tipo de alimento? Ilegal los cinco pesos para comprar dulcitos cuando era chiquito. Ay, de que tú lo has metido en rojo. ¿Nunca has fumado? ¿Fumado en qué? ¿Veis? No, yo ni hookah ni al nada de eso. ¿Qué opina Osito sobre tu relación con Carlos? ¿Qué relación con Carlos? No le molesta. Yo pienso que si le puede molestar algo sería más como lo que la gente opine de eso. Pero él entiende... ¿Qué la gente opina? ¿Y cuál es el force con Dylen y Carlos, señores? ¿Y qué force de tiempo? Esto es todo el tiempo, un force. ¿Y cuántas veces uno va a decir que no ha pasado nada? Nada, ni va a pasar. No, la gente opina que Carlos y yo... Seria. No, y mira, y menos... Por ejemplo, a tú se le pasó y se pone a Zeta Baini. ¿Y le doy banda? ¿Por qué? ¿Entiendes? No. La gente opina que Carlos y yo... Mira, mira a la rubia. La rubia es una mujer seria. ¿Entiendes? ¿Qué sabana anda en la calle? No. Ser ella, C de coro, 24-7 de coro, y ser una persona a la que admiro mucho. Yo me acuerdo... Porque a pesar de su corte edad ha logrado demasiadas cosas. Y va a seguir logrando. Yo me acuerdo el día que Carlos y Zoe hicieron macho. ¿No la bañas? Que te limpie la lágrima. No, no, yo quiero mucho. Yo me acuerdo el día que Carlos y Zoe hicieron macho. ¿Tú estabas ahí en el concierto de Rochi? Ahí lo dije. Yo no. Fue un concierto de Rochi, señores. Qué romántico. No, después de... ¿En un concierto o en una fiesta? Yo no sé si... ¿Es lo mismo? En la baña que ellos suben a tarima y gritan. Y cantan. Yo me acuerdo que Carlos hizo como 50 llamadas armando un corazo de gente. Nada más para que Zoe fuera. Y agarró y llamó a su hermano. Men, dale. Yo creo que era para Lila. Dale para Lila, te voy a pagar la cuenta. Y llamó una amiga de Zoe. Mira, ven, arma un coro. Eso no fue la primera vez. No, eso no fue la primera vez. Pero ese fue el día que yo dije, miren, a Carlos de verdad está pechado. Señores, Carlos llamó como a 10 gente para armar un coro que estaba por no darse. Nada más para que Zoe fuera para allá. Él estaba diciendo, mira, por favor, ven. Pero lo importante es que tú convenzas a Zoe de que venga también. Yo te lo pago, lo que sea. Y yo. ¿Qué pasa aquí? ¿Quiere ser amigo de Zoe? Ah, eso no sé. ¿Cuánto dinero pedirías por acostarte con, y voy a decir nombres, Ibai? ¿Cuánto yo pediría? Ajá. O sea, ¿cuánto yo le cobrara a Ibai? Básicamente, sí. ¿A Ibai? O sea, una pregunta. Al streamer uno en la tampa. Al que hizo la velada. Al que conoce a Messi. No voy a darle un beso, eh. Ah, pero ok. ¿Sería romántico? Sí, romántico. ¿Sería puro ejercicio? No, romántico. Lo romántico. ¿Cuánto yo pediría? Una comidita, después una cena. ¿Y ya? Atención, Ibai. ¿De gratis? Claro, no, no hay problema. No, hay que cobrar. O sea, Ibai, tú tienes dinero. Dame un millón de euros. ¿Un millón? ¿Cómo un millón? O sea, es que sí el dinero yo se lo puedo pedir. No, no, yo tranquilo. Una comidita. ¿Piqué? ¿El precio? No, ahí sí. Ahí sí me voy a leer. ¿Ahí tú te lo alejo? Usted no ha visto el piquetón. Púquenlo en Google. No lo busquen, please. No lo busquen. A Piqué, ahí sí, uno... ¿Qué le hablo? Si me tiraba por ahí, dos, tres. Yo decía, mientras que los árbitos tenga el favor, no hay problema. Ya, exacto. Mientras hagan un favor así de la King's League, los dos. Los dos. Por favor, corten ese clima y mándaselo a Piqué. No, 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 no. A los fokies. Sí, mucho, morda. Mucho. Mucho, morda. Mucho, morda. Mira, yo pediría 50 millones de dólares. ¿Por qué? Con 50 millones de dólares. Con 5, tú le pagas a un psicólogo que te busque esa memoria. Bien. Con 5. Bien. Te vas a Estados Unidos y le paga 5 a ese. 5 mil, tú pagas terapia para después lo que pase, o sea, terapia física. Terapia física, ok. Y ya los otros te los disfrutas. Yo voy a decir entonces los otros 50 para que él llegue a 100. Ah, tú pedirías 50, ¿no? 50 también. Ok, Shakira. Bueno, como tengo pareja. ¿Qué ella dijera? O sea, a tu pareja no le importa. Ay, Piqué de alguno. Claro, claro. Él da igual todo eso. 3 billones, 10 besos. 3 billones. 3 billones. 2 billones. La verdad es que ninguno realmente. Estoy feliz con mi pareja. Cada uno de los que está en esta habitación va a decir el nombre de un padre. famoso. Ustedes tienen que decir cuánto pedirían por acostarse con ese famoso. José Arias empieza. Mark B. ¿Con Mark B? ¿Cómo así? ¿Qué cuánto aceptaría para...? Sí, para acostarte con Mark B. Está bueno. 200 dólares está tan menos. Para, pero Dios mío. Pero cortízate. Pero está bueno. Alvita que le paga ya. Diablo, sí. Mark B quiere, porque si Mark B quiere yo lo resueno. Manuel 30. Con Manuel 30, ¿cuánto pedirían? Un billón. ¿Un billón nada más? Billón. Igual, igual. ¿De pesos o dólares? De dólares. Igual. Pobre Manuel. Está difícil. Con las ocurrencias de Víctor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acostarse. Exacto. Yo pido 100 mil pesos y me acuesto a hablar con él. No, no, no. Sabes muy bien. Y leo un libro, él me sabe muy bien. No sé, porque él era mi novio. ¿Cómo? ¿Cuánto? Ah, pues de gratis. Nunca tuve con él, pero de gratis tal vez. ¿Cómo tu novio? O sea, tuve gratis con él. Pero él lo sabe, porque no lo entrevistó una vez. Pero tu novio nunca... No, no. ¿Y cómo que tú tienes novio? Él es cristiano, él es una persona cristiana. ¿Quién? Víctor. ¿No es el mismo Víctor que estamos hablando? Víctor es mi hermano, pero subió una foto ayer. ¡Buen! Víctor es muy cristiana. Ahora no es cristiano, pero antes sí. Pasó tiempo. Lo dañamos. Pasó tiempo, era cristiano. ¿Qué característica física te haría rechazar a alguien? Yo se lo pego. No puedo hablar, porque yo me he comido otra clase de... Tú sabes. Entonces no puedo decir que no me gustan de tal vaina. Porque puede ser que no me guste, pero ahí uno salva vida a veces. Que uno salva a los pana. Digo, oye, ¿qué es lo que? Tengo una vuelta con fulana, pero tiene que comerte a fulana. Entonces eso hay que hacerlo. Porque si no, entonces en el momento, sí, hay que sacrificarse. Entonces en el momento que uno tenga que sacrificarse, ellos tengan que sacrificarse por uno para que no digan que no, uno tiene que hacerlo. Entonces no puedo decir que no me gustan las... ¿Cuál es la peor que tú te has comido? Que tú dices, me pasé ahí. Con nombre amplio. ¿Cómo era ahí? No, no, no. Vamos a ir a describir. Hicimos un desorden, los tígeres. Una vaina amplia. Hicimos una pequeñita, una pequeña guía. Y... Y... No, 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 tígeres. ¿Tú dices que te podías? Un desorden ya. Ok. Entonces dentro de eso había un pequeño bagre salado. Y... Si no le entrábamos a eso, pues entonces se caía todo. Ok. Entonces hubo que entrar en eso. Esa es la llave, podría abrir el coro. Sí. Ok. Sí, porque si esa no está, no se arma el coro. ¿Y por qué fuiste tú el que caíste en esa? No, porque fue un contó, pero hay que comenzar por una vía, digo... ¿Eso es lo que está? Sí, porque hay una meta, pero hay varios caminos. Digo, mira, el de este se fue por ahí, el de este se fue por ahí. Llegué tarde, la repartición. No, pero ya en el medio de la pelea y vaina, ya hubieron intercambios. Hubieron intercambios. Ok. Ya, lo iba así bajo a boca, es una estadística física. No es física. En verdad, sí es mucho más alta que yo, olvídate. Adiós. Sí. Si mide 7'2, o sea, 7 pies. No, gracias. Ah. Bueno, y en su caso, en su caso, en el programa, tú mides que 6'1". ¿Cómo, ajá, por ahí? En mi caso, sí, o sea, yo diría esa. Ah, tú me vas a quitar la mía. Es que yo tenía esa, yo sé la tuya. Ah. ¿La puedo decir? No. Ah. Que no me guste, o sea, que haga que no me guste de alguien. Ajá. Bajito. Que sea muy bajito. ¿Alvin? Igual. Si no lo dice, no nos damos cú. Tú le prestas mucha atención a los comentarios de uno de tus detractores principales, que solo empieza con F y termina en Rubi. ¿Y esto había sido un video? Ay, no. Mira, jurado que no. Hace pila que no veo nada de él. Ay, a mí me gusta el contenido de Rubi. Es que él se quedó en el mismo sitio criticando. Yo intenté darle un consejo, porque el tigre tiene calidad. Yo intenté darle un consejo en un principio. En vez de coger consejos, lo que puso fue a buscar sonido y a insultar a mi mamá. El que se mete con mi mamá se metió en rojo conmigo. Entonces se puso a la mierda. Ah, yo no lo sabe. Yo no le doy más consejos ya. Ah, claro. Sí, es que él lo que cree que va a subir dándole a un contenido de que criticándolo. Nadie nunca ha sido exitoso a largo plazo así. Eso no existe. Ay, ahí me gusta la teoría de conspiración. ¿Alguna vez has salido sin ropa anterior? Sí, siempre. Ahora mismo. Anda. No, mentira. Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. Nunca, nunca. ¿Nunca? Nunca. Siempre hacía decir, pero ¿cómo? Siempre. Oye, nunca. En este caso creo que la verdad era bien tú. Para mí era normal. No, la gente no sale, no. Yo tampoco. Entre ustedes dos, ¿quién es el más irresponsable y por qué? Yo no conozco esa fase de Félix. Yo tampoco conozco esa fase. Yo creo que yo. Yo no sé esa fase de tatuilla, en verdad. ¿Por qué? Yo creo que él. Porque tengo, me voy a ayudar yo mismo. Tengo tantas vainas que hacer que a veces debo de hacer alguna para hacer muchas juntas, tú sabes. Porque el irresponsable, eso he priorizado, está muy bien. Bueno, pero... Claro. No sé, yo apunto todo lo mío, yo apunto todo lo mío. Todo lo que tengo que hacer siempre estoy haciendo lo que tengo que hacer. Soy yo. Es Félix, es obvio. Es Félix, es obvio. Es Félix, desarrolla. Es verdad, ¿por qué, bro? No, no, me gustaría que tú respondas, es verdad. Explica por qué. Eh... Para dar una respuesta fácil. No, no, dale a difícil. Me voy a dar un ejemplo, doctor. Ok. Si hay un día en el que tenemos stream directo, vamos a decir un martes a las 6, y son las 6.20 y él no me ha escrito, yo me hago el loco y digo, bueno, si él no me ha escrito, yo me voy a acotar. O sea, yo soy... ¿Pero qué? O sea, ¿qué es esto? Sin Will no hay futbolito. Sin Will no hay futbolito, hay que decirlo. Sin Vince tampoco. Sin Vince tampoco. ¡Ah! Siempre llegan tarde los videos. Jeremy, es Jeremy. ¿Eres tú? Loco, ¿tú llegaste tarde hoy? ¿Pero por qué yo llegué tarde? Dile a mí, me estrella. Diez minutos antes que hay un video hoy, yo estoy aquí como quiera. Hasta cuando me he venido yo a este trabajo, porque yo lo amo. Yo amo mi trabajo. Yo también, yo vivo por este trabajo. Yo vivo tanto que hoy hubieron muchas limitantes, muchas dificultades, muchos obstáculos y yo vivo. Tú eres irresponsable, Jeremy. No tienes que ser más responsable. Irresponsable de la persona que no llega y yo llego. Tú llegaste muy tarde. Tarde, pero seguro. ¿Quién es irresponsable para ti, Carlos? Que tú eres el jefe. ¿Tú eres responsable? Gracias. Y todas. Los irresponsables por lo general dejar de venir al choco, le decimos la cosa un poquito clara. Exactamente. Y tú me disculpa. Te toca reencarnar en un animal que no sea humano. ¿En cuál reencarnarías y por qué? ¿En un animal que no sea humano? Sí. ¿En un caballo? ¿En un caballo? Ya, yo me imagino por qué. ¿Por qué? ¿Ese no es el único animal que te quede así? No, yo sé. Ah, no, Carlos, espérate. Yo no me conozco a ese. ¿Usted es un elefante? Si tú andas investigándole eso. No, un elefante a la pierna, mía. ¿Tiene dos trompas? Sí. No, no, yo caballo, caballo. Me gusta, me tripean los caballos porque los caballos... Estoy hablando de disparate. Yo, yo en verdad, fuera... ¿Eh? ¿Cuándo harías, Rulay? Rulay. Y el primero que venga y diga que busque me va a poner una carretilla atrás, como todo desgraciado de aquí. O un jokey, porque las mujeres que están buenas siempre tienen uno. Yo estuviera brechando, tío, y de todo ahí, en esa habitación. Y esa tipa es ready, pues me va a cuidar pilas, pues yo voy a ser su ñoñería. ¿Qué es lo peor que has hecho, borracho? Ah, yo no bebo alcohol. Bueno, Jeren, me has hecho muchas cosas. Ya no lo voy a decir, pues al respecto... ¿Cuenta uno? Bueno, ese niño... Ese niño a esta botella soda, con sequilla. Jeren, no se lo puede joder mucho, borracho. Borracho, déjame ver uno de mis cuentos. Ah, bueno, en ese momento... Me mandaron un mensaje a una persona X, que estaba buena, ya que coge para mi casa. Y esa persona llegó a la discoteca y nos entramos a golpe. Y ya. Ah, yo estaba ahí. Y no fue mi padre. ¿Yo estaba ahí cuando eso no? No, no, eso fue hace mucho. Lo que pasa es que Jeren me dice, no, porque nos vamos a salir hasta tarde. Pero cuando él empieza a beber, a él le gusta hacer rara discoteca y después ir a otra. Me fue en abuca, me fue en abuca. Y yo también voy, yo soy así. Acaba de destacar que era familiar, me vino, no hablamos. No tenés que salir para disfrutar. Yo soy salvo. Le iba a un botellazo de ahí a ellos. Y todo. Que yo soy así, yo soy Rulay. A mí cuando tengo dos tragos, si yo no bajo yo el puertón de la discoteca, no me saques. Mira lo que dice el mono, que siga tus sueños. Que no hable conmigo, mi hermano. Porque tanto mira tú esa parte de respeto ahora. Yo tengo otro tipo de relación ya, familiar, con otra persona. Un monazo, dime. Tan feo. Míralo hacia Carlos, pero nosotros no nos mire así. ¿Por qué es la vaina? De que polo y un drink, si ya lo sé. Oye, que sigue tus sueños. Pero es que falta de respeto, loco. Mira de la cara tan fea. Dile a Carlos que te pague entonces, pues yo no tengo problema con esto. Parece un mono. Dios mío, me tenés harta. Diga, arriba de una caja de Coca-Cola. Póyale. Y mira cómo uno mira, que no nos mire tanto. ¿Y qué es lo que él se haga? Pues ese mono es explícito. Ese está en el narguillo por ahí. No, pero los monos son frescos. Usted no ha ido al zoológico. Ellos se autocomplacen también. Y todo. Están antes de todo el mundo ahí. Ah, tú tienes que tener un abuelo que sea mono. No, yo creo que yo soy familia de los monos. Ah, uy, uy, uy. Sí, yo soy mono. No, en verdad soy gato. Uf, tú tienes muchas de esas. Ya. Tú tienes pilas de esas. Yo sé que yo me he emborrachado como tres veces, ¿no? ¿Como tres veces? Como tres veces. Y nunca he llegado al punto de... ¿De qué? De que ni me acuerdo. Ah, yo he llegado. ¿Y qué has hecho? Sí, sí. ¿No te acuerdas? Eh, que me han contado. Yo sé que una vez pasó la última vez. Estoy seguro que fue en La Gloria. Me declaran que con más tres tipos de camiones de salida le dije, mi amor, creo que no me voy de aquí, si una chulita tuya. Pero, Vince. ¿Y alguna cayó? ¿Alguna cayó? ¡Uuuu! Bien, bien. Lo malo vino después. Porque fuimos a hacer algo en McDonald's y yo me senté en la mesa y le di la primera vez un molde al hamburgues, me lo tragué y lo devolví entero en la mesa. ¿Lo vomitaste en la mesa? En cero, entero en toda la mesa. ¿Frente a la típica? Sí, estaba malo, sí. Estaba malo. Te lo creo. Y después fui al baño y llegando al baño son de estas puertas que se abren para afuera. Bueno, con la historia sí, en serio. Sí, sí, sí. La historia sí. La puerta ya estaba medio ahí, que yo dije que he entrado de lado. Obviamente yo no estoy, o sea, yo no estoy mirando bien. Lo de que la calcule, Bob, al otro día con un chichón me levanté. ¿En serio? O sea, le vomitaste a la típica, te la chuleaste. No, no, ya no estaba ahí. Ya, ya no estaba ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Di tú una primero. Yo creo que yo fui a la discoteca con mi carro y me fui al Uber después. Yo pensaba que el carro me lo habían robado después de la mañana. Yo dije que para la policía el carro en la discoteca parqueado. Amanecer en la clínica. ¿Con por qué? ¿Del humo que tienes? Ajá. Bueno, son cosas que pasan, exacto. Yo tengo una pregunta, tengo una pregunta. Es cierto, esto me lo mandaron mis seguidores de TikTok, que la novia a la que tú más has amado se llama Eleonora. Se llama Zoe. Ok, antes de Zoe. Se llama Zoe. No, man. Pero diré, ¿cómo pasó? ¿Para qué va? Se llama Zoe Roberta. Yo de vida a mí le he preguntado esto. Zoe Roberta, Zoe Roberta se llama. Ok, de las pasadas. Zoe Roberta. No, porque yo... Zoe Roberta. ¿Ella va a seguir? Esa era la única respuesta. Zoe Roberta, allá. La última pregunta para Dileen. Tiene que decir un nombre. Un nombre. Cada vez que tú le vas a hacer una pregunta a Dileen, ella se moja la boca. ¿Te fijas? Se le involucra. Se le pone seca la boca. Tengo gripe, pero no. Estoy rara. No, rara, Totsu. Siempre. Siempre estás rara. Mencióname alguien del medio que te haya ofrecido dinero para que tú salgas. Del medio no, no me has ofrecido dinero. Habladora. Directamente, de que compramos un date, no. Tigre famoso, boricua. El intenso. Ella sabe, Tigre duro. ¿Quién es el intenso? Duro internacional, eh. Te estoy hablando duro, 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 duro. Número uno mundial de Spotify, toda la vaina. ¡Toma! ¿Entiendes? Boricua. ¿Vos vas a seguir a hablar? Que no hable ella, que lo voy a decir yo. Yo tengo un pase libre, ¿no? ¿Un pase libre? ¿Un pase libre para que lo diga yo, eh? Lo suelto aquí con todo. Lo decimos nosotros, o lo dice Carlos, o lo dice tú. No, no, amigo, que tiene gente famosa. Oye, los habladora. Yo no chequeo de ganas. ¿Ambos tienen videos grabados explícitos? Yo tengo, yo tengo. ¿Ustedes prefieren que solo vean sus familiares, tanto padres como tíos como abuelos, o que lo subieran a Facebook públicamente por 10 minutos y no lo vean sus familiares? No, pero a la familia. A mí, en verdad, personalmente no me interesa, porque yo hago un trabajo... ¿Quieres decir uno de los dos? Sí, 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 claro. No me interesa ninguno de los dos porque yo hago un buen trabajo. Ahora, lo que... ¿Esto no te ha contado? Sí, lo que pasa es que en el momento que se vaya en Facebook, ya ahí como que... Como te digo, opacaría lo que yo quiero ir creando con mi persona. Pero que lo va a mi mamá, ¿qué importa? A mí, mi mamá no me ha bien... Yo nací. Sí, igual, es que lo que yo entiendo es que de poca de la cosa está en el internet, no... Exactamente, no se borra. Aunque tú lo admites. Claro. Eso sigue rodando. A mí no me importa, hay que mostrárselo a mis familiares. O sea, sí, se lo entiende. ¿Por cuánto dinero al mes te harías un fans explícito? 10 mil al mes, está bien. ¿10 mil? ¿Raro? ¿Presos? ¿Dólares? ¿Con 10 mil dólares? Está bien, yo lo hago. ¿Tú sabes cuánto son 10 mil dólares? 500 mil pesos por ahí mensual, está bien. Me pongo dos cositas ahí. Yo lo haría, en verdad, por un millón de dólares. Bueno, señores, aplauso para Amy, por eso. Si te gustó este video y quieres una segunda parte, una nueva sección que está chula, porque llegaste hasta el final. Así que deja tu like y en los 50 mil likes vamos a hacer una segunda parte. ¿Pero con quién? Escríbete a ustedes los nombres de los invitados. Ey, ey, espérate. Y ponemos el video.